Pollo, señalos milanos, el rey yape Máster, San Marcos Canto y sin piernas Conejo, salud, salud, brindamos un guante Cinque y medio, canta sin piernas Augusto, Augusto, estoy esperando Conejo, Nacho Marita Amigo, tú no sabes lo que yo siento dentro de mí Tú no sabes, tú no sabes lo que yo siento dentro de mí Tú no sabes, tú no sabes lo que yo siento dentro de mi corazón Donde venías tú Y es por eso que en esta noche Vieras borracheres Siento la pena En cada Navidad Durra mi alma Por eso estoy borracho Ahora me estoy tomando Con la Navidad Y es por eso que en esta noche Yo no sabes lo que yo siento dentro de mí Tú no sabes lo que yo siento dentro de mí A mi amor A mi amor Tú no sabes lo que yo siento dentro de mí Tú no sabes lo que yo siento dentro de mí Tú no sabes lo que yo siento dentro de mí Y es por eso que a esta noche Viejamos de chévere Siento una pena En la nueva vida En mi alma Por eso estoy borracho Por eso estoy tomando Tentada y saco Y es por eso que a esta noche 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 Viejamos de chévere Y es por eso que a esta noche 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 ¡Gracias!